Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya en un momento comenzamos. Perfecto. Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Buenas noches. Buenas noches. Bien, este, el día de ahora vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando el día de ayer y como les decía, vamos a seguir mezclando ciertos conceptos para que de una u otra forma no les cueste irlos aprendiendo. El día de ahora vamos a trabajar con las funciones básicas de Excel que deberíamos de, o sea, la relación que podamos tener con Excel al momento de aplicar una aplicación. Entonces, les voy a compartir ahorita la hoja de trabajo. Me ayudan a poderla recibir. Quiero ver si. Por acá le había escrito una, una, una acá. Vean si pueden, les sale la encuesta aquí a nivel de, de Zoom. Muy bien. Ahorita les mando el archivo. Ok. Descárguenlo, por favor. Ok. Descárguenlo, por favor. Ok. Descárguenlo, por favor. Creo que siempre sale mejor en Excel, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Acá ya puedo saber quién lo descarga y quién no. Acá ya puedo saber quién lo descarga y 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 quién lo descarga. aquí se las pongo también en WhatsApp y hasta el momento la han descargado 10 bien, muchas gracias por colaborar bien, entonces voy a compartir gracias, gracias bien, entonces acá tenemos, logran ver mi pantalla, ¿verdad? bien, vamos a hacer una diferencia entre funciones y entre fórmulas las fórmulas va a ser una relación entre celdas operaciones matemáticas básicas y algunas funciones en cambio las funciones va a ser una expresión el cual ya tiene como un resultado final por ejemplo como que quisiéramos calcular el cuadrado de un número colocamos la función potencia colocamos entre paréntesis el valor que queremos elevar a una potencia y le colocamos el número a la potencia que queremos colocar es decir la potencia paréntesis celda c12 arroba perdón punto y coma dos que eso implica que lo vamos a elevar al cuadrado esa es una función entonces una función es algo que ya nos da que ya tiene un nombre que vamos a utilizar una sintaxis para obtener un resultado y una fórmula es la combinación de operaciones matemáticas funciones y celdas para poder calcular un resultado o un valor dentro de las funciones principales de excel están que creo que la mayoría ya lo conocemos la función sumar o o o digamos eh función suma promedio contar números valor máximo y valor mínimo ¿verdad? sumar como ya decíamos eh se puede utilizar tanto de manera horizontal como de manera vertical y eh viene relacionada con la palabra suma y entre paréntesis el rango que quiero sumar ya sea vertical u horizontal separado por dos puntos ¿verdad? el promedio de igual forma el promedio de de una serie de números nos da eh el número promedio de una serie o un rango de celdas que tienen unos valores de número ¿verdad? ahí no podemos utilizar texto porque estamos calculando el promedio para este para una serie de números contar números nos devuelve este eso lo tienen en su hoja ¿verdad? contar números nos devuelve la cantidad de celdas que se encuentran llenas con valores numéricos dentro de una serie es decir que si yo tengo una serie de la c49 a la c57 y aplico contar números me está diciendo que este dentro de esa serie existen tantas celdas con cierto valor número y el valor máximo y mínimo como lo dice la palabra pues me encuentra el valor máximo de una serie de números y el valor mínimo me encuentra el valor mínimo de una serie de números ¿me he logrado explicar con estas funciones principales? ¿vamos bien hasta acá? bien entonces el día de ahora vamos a aprender a hacer funciones y ecuaciones básicas para poder ir desarrollando su agudez o su 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 perfil en Excel para este posteriores digamos situaciones donde ya nos demanda tener conocimiento de de funciones y de ecuaciones ¿verdad? perdón de fórmula mejor dicho de fórmula vamos también vamos también a conocer la jerarquía de los de los paréntesis ya que con los paréntesis nos va a permitir este como decirles poder ordenar ordenar mejor las fórmulas de tal manera que cuando venga a revisar o cuando las venga a aplicar o quiera ver cómo está corriendo la fórmula se vuelve un poquito más ordenado poderlo encontrar dónde puede estar un posible error si en dado caso no corre la fórmula o entender mejor cómo está corriendo la fórmula que son estos ejercicios que tenemos acá al final tenemos una de referencias y una de autosom entonces vamos a trabajar por el momento vean acá tengo una tabla por el momento no me interesa cómo salen los valores ya que este ni ni matemáticamente ni de forma de excel porque vamos a trabajar las funciones básicas entonces tengo el salario más el bono de un empleado donde tengo el monto de la de la FP del empleado y el monto del 3% del empleado entonces el sueldo grabable para renta va a ser igual a el ingreso total en el mes ¿verdad? menos el AFP menos el seguro y la sumatoria de manera vertical ¿verdad? es decir sumar columnas en esta situación entonces vamos a hacer la función suma todas estas funciones básicas las vamos a encontrar en el submenú edición que se encuentra aquí a mi derecha miren aquí donde estoy moviendo el mouse aquí arriba en la derecha superior este acá puede encontrar suma promedio contar números máximos y mínimos y cuando ya comprendamos un poquito mejor tengo el ayudante de fórmula ¿verdad? cómo poder insertar una fórmula vamos a aplicar ahorita la primera función ¿verdad? por ejemplo quiero calcular la suma de los salarios mensuales de manera vertical o de manera de columna lo vamos a hacer a medida lo vamos desarrollando aplicando la fórmula y aplicando la manual es decir yo quiero que se vayan aprendiendo cómo es la sintaxis me voy al menú edición selecciono suma y acá si ustedes notan miren aquí arriba lo pueden ver aquí arriba lo pueden ver aquí dice igual suma entre paréntesis D6 dos puntos D17 es decir estoy sumando desde la desde la celda D6 hasta la D17 sencillamente le doy enter y ya me ha sumado el rango que aparece acá lo han lo han lo han logrado ver sí bien entonces muy bien entonces vean al 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 darle F2 me aparece este rango azul ¿verdad? aquí lo puedo modificar miren ya sea moviendo el rango vamos a ver si me permite arreglar acá o moviéndolo acá miren acá abajo puesta un poco sí o moviéndolo acá vean acá lo estoy aumentando acá lo estoy cuadrando al total o lo estoy resolviendo también me interesa que lo aprendan manual ¿cómo es manual? coloco el símbolo igual el nombre suma este abro paréntesis escribo desde la E6 dos puntos hasta la E17 y cierro paréntesis acá tengo la sumatoria de este valor de aquí y si quiero reproducirlo en los demás ¿verdad? solo lo arrastro hacia la derecha acá como les decía no es que haya un error sino que no cabe el número dentro de la celda sencillamente le doy doble clic y ya lo puedo obtener muy bien a los que están practicando hagan esta sumatoria y manden evidencia si en dado caso lo pueden hacer para mientras ustedes practican yo voy a traer un ventilador que está caliente permítanme un segundo bien bien acá Alan ya mandó un avance como estamos los demás bien y acá Gonzalo ¿verdad? bien creo que se está comprendiendo ¿verdad? entonces calculemos ahora vean acá vamos aquí voy a ir desarrollando su destreza lógica ¿verdad? su destreza lógica necesitamos calcular el monto grabable pero lo vamos a utilizar con estas funciones ¿verdad? porque la idea es practicar estas funciones para que puedan ver cómo se combina la función con este con con las ecuaciones con las fórmulas entonces si sabemos que el monto grabable es la suma del monto mensual o sea el salario mensual más el bono menos el AFP menos el seguro como cómo podríamos cómo podríamos calcular esa fórmula cómo podríamos calcular ese valor ahí primero se hace la suma del 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 D6 más el E6 paréntesis menos el menos menos otro paréntesis menos G3 menos G6 más H30 más H6 perdón muy bien ok muy bien está perfecto pero cómo lo haríamos ocupando la función suma eso está bien cómo lo haríamos ocupando la función suma sería igual función suma ajá cómo lo harías muy bien eso es lo que quiero desarrollar verdad la creatividad para que mezclen fórmulas con funciones D6 dos puntos sería igual ajá f6 menos pero ocupando la función suma oigan bien ocupando la función suma y la voy a ocupar para sumar la elige el AFP menos suma paréntesis G6 dos puntos H6 que ese sería el sueldo grabable ok muy bien me parece pero todavía podemos ocupar está bien eso está muy bien esa es una alternativa tú dices F6 luego me decías Isaac menos ajá suma suma paréntesis este rango verdad y cierro muy bien perfecto aquí está bien aquí hemos ocupado miren el F6 es una fórmula y la la función suma es una función verdad esa es una alternativa fíjense que Excel tiene la ventaja este que 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 pueden hacerse de varias formas muy bien como más podemos hacerlo ocupando siempre la función suma yo lo he hecho de una manera diferente ajá dime la función suma igual suma abre paréntesis F6 menos G6 menos H6 cierra paréntesis lo he hecho al revés verdad si si pero igual me da el resultado te da el resultado eh has hecho esto verdad has hecho suma de aquí hasta acá y luego ha restado esto menos esto vean una segunda solución y como puedo fusionar estas dos soluciones como la puedo fusionar no se le ocurre algo más como lo podemos fusionar bueno entonces sería así verdad como puedo sacar el el sueldo grabable solo utilizando la función suma solamente utilizando la función suma como como se le puede ocurrir podría ser igual la función suma bien sería la celda F6 menos nuevamente la suma pero si digamos que suma y la celda F6 solo me están ocupando una celda tiene que ser un rango la suma se ocupa para un rango pues sería el D6 ajá dos puntos E6 E6 perfecto luego cierra cierra menos la sumatoria de G6 dos puntos H6 perfecto lo felicito miren hemos encontrado tres formas para poder hemos hecho tres formas para poder encontrar el mismo resultado miren ocupamos F6 menos el rango de la suma de estos dos valores la la otra el otro el otro resultado fue al revés ¿verdad? sumamos estos dos valores y le restamos estas dos estas dos celdas y la otra la tercera es sumamos estos dos rangos ¿verdad? estos que tengo acá y sumamos estos dos rangos que tengo acá entonces acá hemos ocupado una fórmula una función aquí una función una fórmula y acá hemos hecho dos funciones con una operación matemática entonces reproduzcamos el total y acá acá ¿verdad? acá no lo manden sino que sencillamente reproduzcanlo y cuando ya hayan encontrado el total que le voy a hacer de esta forma me van validando con el pulgar arriba ya sea con la cámara o con la manita que aparece con el like ¿verdad? solamente háganlo para mientras solo denle el like cuando ya lo tenga bien muchas gracias Néstor muy bien entonces ahora vamos a calcular el promedio miren el promedio de cual columna de esta que tengo acá la voy a enmarcar en un color distinto ¿sí? para que vean que vamos a trabajar sobre esta ¿verdad? ¿sí? sobre esta entonces vean matemáticamente hablando vean bien no voy a calcular el total miren este total no lo estoy considerando solo quiero el promedio de esta serie de esta serie de acá el total no porque el total es la sumatoria de todo el salario de todo el monto grabable perdón matemáticamente ahorita matemáticamente ¿cómo calculo el promedio de esta serie? solo matemáticamente no me digan a nivel de Excel solo matemáticamente es la sumatoria de datos entre la cantidad de datos perfecto muy bien ahora sí Raúl como calculo a nivel de Excel sin usar funciones sino que usando una fórmula el promedio de esta serie sería igual promedio y el rango del año vaya vaya o sea digamos ahorita no quiero funciones sería igual no quiero funciones quiero fórmula quiero fórmula para que me vayan entendiendo cuándo es una fórmula y es una sería igual ajá y seis y seis decime de y seis hasta y dieciocho ¿verdad? yo te voy a comprender dice y siete esto es lo que tres ajá esto ¿verdad? hasta y diecisiete perdón esto entre esto entre esto entre majesto perdón ¿verdad? majesto 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 hasta aquí ¿verdad? majesto ustedes pueden ver correcto ahorita ustedes pueden ver que por cada celda agarra un color y cada valor aquí de la celda va tomando un color esto me va diciendo si lo he seleccionado o no cierro paréntesis y lo divido en cuatro números como son doce doce ¿verdad Raúl? sí bien acá he calculado voy a abrir voy a cerrar aquí no he abierto el paréntesis mire he calculado el promedio de esa serie o sea mil doscientos veintidós punto tres aquí ¿qué es lo que he hecho? lo que he hecho es tengo el conocimiento matemático y le he dado la sintaxis a Excel este para que pueda calcular el promedio en base a esto lo que hemos hecho acá es una fórmula es una fórmula calculemos ahora sí el promedio aplicando la función vean me voy acá a la edición fórmulas y le digo promedio aquí ajusto ajusto como decir este el rango el rango ¿verdad? bueno aquí me cuesta un poco quiero ver vean bueno si no sencillamente le pongo I17 acá y le doy Enter vean hemos llegado al mismo resultado solo que esta vez por medio de una función ¿se ha comprendido esto? ¿preguntas acá? muy bien practiquemos esto ahorita todavía no lo manden cuando terminen todo el cuadro me lo mandan pero ahorita solo practiquemos calculemos el promedio por medio de fórmula y calculemos el promedio por medio de este de fórmula y por medio de función y calculemos con el bien, aunque aquí algunos lo están mandando, no hay problema con eso, muchas gracias, pero ahorita calculemos los dos promedios y me validan, verdad, cuando ya lo hayan dicho, acá lo llevo de la mano, miren, lo llevo de la mano, la función y la fórmula, la función y la fórmula, aquí la fórmula o la función y la fórmula, la fórmula y la función, función y fórmula, función y función. Bien, Azucena. Bueno, continuemos entonces, ¿verdad? Entonces, continuemos, vean. Acá tengo la función contar números. Cuando aplico esta función, lo que me está diciendo es que va a contar las celdas que se encuentren llenas con un valor numérico. Entonces, acá me va a dar un número, me va a dar como resultado un número. Voy a darle clic a la, acá donde dice contar números, aplico el rango, ¿verdad? Que esté hasta de la C, de la I6 a la I17. Le doy Enter y lo que me está diciendo es que hasta acá tengo 12 celdas llenas con valores numéricos. Si nosotros borramos un número, por ejemplo, me aparece 11. ¿Por qué? Porque está contando un en blanco. Si yo aquí pongo un texto, me aparece 10. ¿Por qué? Porque acá estoy borrando, estoy colocando un texto. Entonces, esta función contabiliza, digamos, la cantidad de celdas que se encuentran llenas con valores numéricos. Aprovechando de este contar números y aprovechándonos de la función suma, puedo sacar otra forma, puedo tener una tercera forma de calcular el promedio. Vean cómo. Aplico la función igual a este valor, a la sumatoria de esa serie, lo divido entre contar números y acá he creado una fórmula, apoyándome con funciones, pero se vuelve dinámica. ¿Sí? Cualquier valor que cambiemos por acá, como esta se encuentra en función, en una, en una, en una fórmula dinámica, también se va a cambiar acá. ¿Sí? Entonces, acá tengo una tercera forma de calcular el promedio, apoyándome con la función suma y la función contar, pero el resultado se vuelve dinámico. ¿Por qué? Porque cualquier variación en las funciones, me va a cambiar el resultado. ¿Lo lograron ver? Este. Practiquemos esa parte, saquemos el promedio, ¿Verdad? Saquemos el promedio. Se quedó el perdón, la posición contar y el promedio. Para mientras. Voy a ver si aprovecho, hoy voy a pasar listo. ¿Verdad? No olviden avanzar con la plataforma. Ya que le va a permitir. Tener el conocimiento teórico de Excel. Bien, perfecto. Saquen el promedio, ¿Verdad? Bueno, aquí lo están sacando, saquen el promedio con, con la relación de la función suma y la función. Este. Números. Vamos a ver cómo va la asistencia. Ayer tuvimos bastante faltantes. Aunque, aunque, por ejemplo, felicito quién es el que está ahí, a Francisco. Estás ahí parqueado, a Francisco. Felicito que esté como oyente para que aproveche. Sí, sí, claro. Perfecto. Hay que tener cuidado, Francisco. que tengan, este, ganado los minutos al conectarse con el celular. Pueden estar como oyente. Por eso no hay ningún problema, joven. No se preocupen. Voy a pasar una lista solo para un muestreo, ¿Verdad? Alan Josué, Yul González. Presente. Gracias. Alba Elizabeth Orellana Castro. Alma Muriel Lorenzo de Guevara. Presente. Gracias. Damaris Verónica Alfaro Chávez. Presente. Gracias, Damaris. Douglas Rainero Castellano Romero. Por aquí ha visto a Douglas, aquí está. Cuando pasó lista, quita la cámara, piensa. Edgar Adalberto Díaz Ruiz. Presente. Gracias. Edwin Alejandro Saldana Estrada. Presente. Eunice Abigail Chávez García. Por ahí me pareció haberla visto. Ever Alfonso González Díaz. Gracias. Francisco Alexander Acosta Flores. Presente. Gracias. Harold Yvette Quinteros Ochoa. Harold, Harold, no está, ¿Verdad? Henry, Alexis, Lemus, Guillén. Presente. Gracias. Irene, Patricia Campos Padilla. Presente. Gracias, Irene. Jaime Astul. No, perdón. Isaac Fermín Munguía Arano. Arano. Presente. ¿Es Arana, Munguía o Arano? Arano. Arano. Muy bien. Tenía una amiga que era Arana. Jaime Astul Coreas. Presente. José Esaú Chávez Cañas. Presente. Carla María Rivera. Por ahí la veo. Loida Olimpia Saravia Morales. Presente. Gracias, Loida. Manuel de Jesús García Bonilla. Manuel de Jesús. Ahí está. Melisa Alejandra García Martínez. Perdón, aquí es uno. Presente. Gracias. Melisa Paulina Mira Sánchez. Presente. Néstor Armando Monge Azucena. Presente. Norma Patricia Vázquez de Arrué. Omar Alexis Godoy Jiménez. Presente. Gracias. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Presente. Renberto Arturo Ramírez Olano. Presente. Víctor Manuel de Jesús Rodríguez. Presente. Por ahí lo escuché a lo lejos. Presente. Ok. Y Jocelyn Rocío Moreno Banegas. Presente. Gracias. Bien. Continuemos entonces. Una consulta. Profesor. Dime. Fíjese de que yo veo que está en amarillo mi nombre, pero ya he estado pendiente estos días, el día miércoles. Fíjese de que te conectaste 19 minutos nada más. Fíjese de que te conectaste 19 minutos nada más. Gracias, gracias. Ya te, ya te marqué Douglas, no te preocupes. Fíjese de que te conectaste 19 minutos nada más. Fíjese de que te conectaste 19 minutos nada más. Vamos ahora al valor máximo, ¿verdad? El valor máximo, de una manera rápida, me va a calcular cuál es el valor máximo de este serie y cuál es el valor mínimo de esta serie, ¿verdad? Entonces, lo que ya trabajamos. Le doy clic en Max. Ajusto el rango. Hasta acá. Calculo el valor máximo. Y acá calculo el valor mínimo. Esto nos va a servir mañana. Fíjese que nos va a servir mañana que estemos trabajando los formatos condicionales, ¿sí? Un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, esas serían como las funciones básicas de Excel. Y la mezcla que podemos tener, ¿verdad? Este, en el aspecto de que podemos mezclar funciones con fórmulas. Con las mismas funciones nos podemos apoyar para calcular funciones que ya existen, pero las volvemos dinámicas, como fue en el caso del promedio. Y ahora sí, ¿verdad? Terminen de encontrar el valor máximo y el valor mínimo y traten de mandar toda la tabla. Así como voy a hacer yo ahorita, ¿verdad? Solo para evidencia, ¿verdad? Solo para evidencia. De, este. De. De que estamos practicando, ¿verdad? Si no, pues está bien que estemos como yo. ¿Verdad? De. 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 vamos a ver a alguien más bueno alguna pregunta hasta acá todo se ha logrado comprender por el momento todo bien perfecto acá Carlita como vamos Carlita por lo menos vamos capturando la información si Carlita bien ok muy bien Eunice entonces avancemos verdad vámonos al siguiente ejercicio este vamos a al siguiente ejercicio y acá vamos a hacer una mezcla de lo que aprendimos ayer que fue este que fue este que fue la la referencia absoluta y la referencia relativas entonces por ejemplo a nivel de fórmula ¿cómo calculo la venta por producto de esta tabla que tengo acá que entendemos venta por producto que entendemos venta por producto ¿cómo lo calculo? pienso que esa es la parte donde se tiene que multiplicar las dos para sacar la venta del producto ¿el que vamos a multiplicar? a la cantidad que tenemos como producto número uno por el precio la cantidad vendida perfecto si verdad perfecto entonces la cantidad vendida por el precio unitario verdad ahora dame la información para poderse lo este para poderle dar la instrucción a Excel ¿cómo lo hago? y después seleccionamos por y el E 7 el 7 ¿verdad? muy bien perfecto entonces acá tenemos este vean lo que estamos haciendo ¿verdad? multiplico D por E me da 25 mil como me estaba diciendo Dula ¿verdad? ¿o quién me estaba ayudando? porque Dula se me sí ok gracias entonces acá como esta ecuación esta fórmula que hemos calculado es similar para cada uno de ellas vean solo basta con copiarla y con el con el tipo de pegado que ya aprendimos lo pego como fórmula para no perder el formato ¿verdad? y ya he calculado la venta por producto para estos 10 productos y al final calculo el total de esa suma y quiere decir que en esos 5 en esos 10 productos hemos vendido 1 millón 512 mil 908.16 esto es una un ejemplo de una referencia relativa ¿verdad? ¿por qué? porque se ha ido brincando de fila en fila ¿verdad? de fila en fila bien ¿se ha comprendido hasta acá? perfecto acá aunque ya lo tiene lo primero que voy a hacer es transformarlo en un tipo de dato porcentaje para que este al momento de aplicar la ecuación me quede en porcentaje ¿sí? me quede en porcentaje bien ¿cómo calculo la venta porcentual o el porcentaje de esta de esta tabla? aquí póngale si quiere venta porcentual póngale venta porcentual para que un nombre más correcto ¿cómo calculo la venta porcentual de cada uno de los productos? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo calculo? pienso que en la parte de arriba en la parte donde dice número bajo inicio y podemos hacer la selección perdón ¿la podría repetir? en la parte donde dice porcentaje en la parte de arriba lo tienes seleccionado ¿correcto? ajá ¿esa es la función adecuada o estamos hablando de otra? opción acá arriba acá arriba acá arriba dices tú ¿verdad? sí eso es lo que te está indicando Douglas que es que esa celda tiene un tipo de número porcentaje tiene un tipo de dato porcentaje ¿me explico? o sea que digamos que el resultado que me va a aparecer ahí va a ser como un porcentaje eso es lo que te está indicando la parte de aquí arriba Carlita no presionar los botones porfa ¿no? entonces ¿cómo calculo la venta porcentual? podría ser igual a F a F7 ajá entre muy bien F17 ¿solo así? para ese dato sí pero como lo queremos correr vamos a poner entre con el signo de dólar con F4 ¿verdad? sí correcto muy bien gracias Alexis digamos que estoy haciendo este absoluta el valor de aquí abajo porque este valor va a ser común voy a dividir 14 mil entre un millón 512 42 mil entre un millón 512 entonces acá lo que acá está lo que te decía mira este Douglas al momento de dar el resultado me lo va a dar como porcentaje ya con ese símbolo muy bien por eso les decía que acá acá está como el tipo de dato que le estoy dando a la celda entonces acá como me decía Alexis divido este dato entre este y como siempre va a ser la misma la misma fórmula este basta con dejar fijo esta celda con una referencia absoluta y solo copio la fórmula y por simple inspección o por simple lógica la sumatoria de estos números me tiene que dar 100% porque estamos trabajando en porcentual muy bien trabajemos estas dos columnas rápido no manden todavía imagen si no quieren verdad porque la vamos a mandar completa la vamos a mandar completa trabajen estas dos columnas y como ya aprendimos el promedio saquen el promedio de la venta por producto verdad como sería de esta forma de aquí hasta acá el contar números de la F7 a la F16 vean aquí me aparece contar números como formato contabilidad que es lo que hago le voy a dar aquí a clic acá y ya me lo deja con formato número vean y reduzco o redujo la cantidad de decimales lo vieron me aparecía dólar acá lo cambié aquí lo cambié a número me lo tiró con dos decimales y con esta flechita a la derecha redujo o elimino los decimales valor máximo y valor mínimo entonces una vez complementen la tabla aquí hemos aprendido fórmulas funciones referencia relativa y referencia absoluta en un solo tabla hemos hecho una combinación de todo de todo Gracias. Y ahora sí pueden mandar evidencia, si buscan, ¿verdad? Si pueden mandar evidencia, mandar esa tabla completa. Buenas noches, profesor. Dime, Víctor. Dice que es entendible todo lo que único yo no puedo practicar porque no sé dónde encuentro esas tablas o dónde las puedo ubicar. Estas tablas, esas tablas están en el archivo que mando en WhatsApp web. ¿No te has metido a WhatsApp web? Sí, pero no encuentro ahí donde diga o tareas o prácticas. En el WhatsApp web tienes que bajar el archivo, te va a quedar la computadora, buscas a dónde se bajó y lo abrís. Ah, ok. Tal vez no tendrás por ahí algún hijo, algún nieto que te pueda ubicar con el WhatsApp web, un poquito. Sí, ahí entra el WhatsApp web, ¿no? Pero como le digo, no me he integrado bastante a esa cuestión tecnológica, pero sí me gustaría practicar porque lo veo que es entendible. Muy bien. Si tenés por ahí, Víctor, algún jovencito que te ayude a bajar el archivo, que te explique mejor, este, para que, porque yo te podría explicar, ¿verdad? O sea, pero siento que lo tuyo estás con Windows, o sea, Windows y Excel es otra cosa distinta, ¿verdad? Entonces, mira, si por ahí algún jovencito te dice, mire, quiero bajar este archivo, ¿verdad? ¿Se lo enseñás? Conectar el WhatsApp web, digamos, a la computadora, bajar el archivo y que te indique cómo abrirlo. Ah, ok. Es para tener abierto el móvil y la compu. Ajá, digamos que tú estás conectado ahorita del móvil. En la compu estoy. Desde la compu. Entonces, desde la computadora, tú abrís una página web que se llama WhatsApp web. Y ahí, desde la computadora, bajas el archivo. Y, este, y ahí lo puedes abrir. Ah, ok. Bueno, te digo, busca apoyo con, con un jovencito que te ayude y ya no vas a tener problema con eso, vas a poder practicar. En tranquilo del día lo vas a dejar. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya casi para terminar. Miren, pongamos atención en lo último. Y acá lo voy a poner. Lo voy a poner a pensar un poco. Faltan cuatro minutos, vean. Tengo las, las notas de cinco evaluados para cinco alumnos. Y aquí arriba tengo la ponderación por examen. ¿Cómo calculo la nota final o lo que se le llama promedio ponderado? Para que lo busquen en internet, si en dado caso no comprenden qué es un promedio ponderado. ¿Cómo calculo el promedio ponderado de, que me va a dar la nota final de esta base de datos de notas? ¿Cómo lo calculo? Sería la sumatoria de los cuatro evaluaciones entre, entre cuatro. Muy bien, ese es, ese es, ese es la, la, eso sería el promedio, pero yo quiero, pero yo quiero el promedio ponderado. ¿Cómo calculo el promedio ponderado? ¿Alguien por acá no es maestro de casualidad? ¿Cómo calculo el promedio ponderado de, que me va a dar la nota final de esta base de datos de notas? ¿Cómo lo calculo? Ah, teacher, yo pienso que la instrucción que compañero estaba queriendo decir es similar a la que yo quiero presentar. Creo que multiplicas todos estos, pero hay una división que se hace entre cuatro. Pero es lo que las puedo entender. Ok. Ahí, ahí. Dos minutos faltan ya, Tama. Hola. Vean, el promedio ponderado se calcula de la siguiente forma. Miren, multiplico la nota por el porcentaje. Pero el porcentaje lo voy a dejar absoluto. Cierro paréntesis. Aquí arriba pueden instigarse. Miren, aquí se mira mejor. La nota por el porcentaje. El porcentaje lo voy a dejar absoluto porque después voy a multiplicar. 7.4 por 10, 6.36 por el 10% y así sucesivamente cuando lo arrastre, ¿verdad? Más la segunda nota por el siguiente porcentaje, F4 para que quede absoluto. Más la tercera nota por el porcentaje, F4 más, aquí sería M14 por M12 y este va a quedar absoluto. Más N14 por N12. Entonces, le doy F4 y lo tengo en paréntesis para que se comprenda mejor, vean. Para que se comprenda mejor. Le doy Enter. Y acá ya he obtenido la nota promedio ponderada de estas cinco notas para este alumno. Como tiene F4, o sea, estos valores han quedado fijos. Solamente le doy copiar y lo pego como forma. ¿Lo lo veo? Buena. Hola, Víctor. Y en vez de estar fumando todo eso, no se puede simplificar de una manera que los deja absolutos antes, primero y después solo los arranjea. Fíjate que lamentablemente no. O sea, que la fórmula en su momento tiene que hacer la pie, como dicen. Pero cuando le vas metiendo los datos, él solo te va calculando. Porque aquí, porque los datos ya están completos, ¿verdad? Primero hace la fórmula y a medida vas metiendo los datos, te va a ir cayendo la nota. Pero lamentablemente no se puede hacer una A. Porque es promedio ponderado. ¿Qué diferencia hay con el promedio normal? Que el promedio normal solo lo dividís. Sumas los números, lo divides entre el total y te da un promedio. En cambio aquí, como que no todas las valores tienen el mismo peso. Por ejemplo, esta evaluación valía el 20%. Mira, y este valía el 10%. Entonces, ¿a dónde tengo que sacar más nota? Aquí. Porque aquí voy a ganar el 20% del 100%. ¿Me explico? Es por los valores que son diferentes en cada cantidad. Así es. Bien. Bueno, entonces, practiquen este ejercicio. Por favor, manden este cuadro más el anterior. Como tarea moral, le llamo yo, ¿verdad? Y este, primero yo nos vemos el día de mañana. Vean que vamos volando. Llevamos por la clase. Mañana es jueves, ¿verdad? No, miércoles, ¿verdad? Llevamos por la clase 8. Avancen también con la plataforma. Pasen una feliz noche. Gracias, igual. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias, igual. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche.